Hola, buen día mis cuerdos y bellos. No tienes que echar en saco roto esta triada, te cuento. Se cierra un ciclo de todo esfuerzo negativo en tu vida. Fuera la carta de la muerte significa un plazo cumplido. Según el tarot, la carta de la muerte no representa literalmente la muerte física y no necesariamente es un vaticinio negativo. La muerte representa el cambio, el fin de un ciclo y el resurgimiento de otro. Por ende, la muerte no debe de ser temida. Te llega por justicia divina todo lo deseado y todo lo pedido a tus seres ascendidos, ángeles y demás. ¿Qué significa la muerte en el amor? En el amor nos indica cambio de estilo de vida, cambio de sentimientos, enfriamiento de una relación. En general, son todos los cambios que se avecinan y que para bien o para menos bien se deben ocurrir en la sombra para que signifique un punto muerto en la relación y al final rupturas. Por lo tanto, la muerte significa fin de otro ciclo e inicio a otro. La justicia carta le corresponde a Libra. No es una carta dinámica, por lo que la arista negativa es la falta de rapidez en lo que a resolución se trate. Por general, el resultado es positivo, aunque demorará un poquitín. Indica que todo sucederá cuando sea el momento y siempre y cuando se respeten las normas establecidas. La ley vigente no solo referirá a la ley que nos rige la sociedad, sino los convencionalismos aceptados por reglas morales. Es una carta asociada fundamentalmente a la verdad. Las tomas de decisiones serán siempre con la premisa que sea lo verdadero. Si se refiere a ti, eres una persona sincera, apegada a la verdad y a las normas con espíritu altruista. Posees y amas el equilibrio. Pondrás el orden tanto en tu vida como todas las cosas. Nos puede también indicar la presencia de un juez o un abogado, pero todo pinta para bien y a tu favor. Te rigen los signos de tierra. Tauro, Virgo, Capri. Busca tu signo oculto. Es para bien tuyo. Y finalizamos con la carta del 3 de Varas. En cuanto al amor, es positiva ya que indica un momento oportuno para que cualquier relación se estabilice. Surgen conflictos y problemas y ambos saldrán adelante. Si puedes aportar toda tu creatividad e inventiva, entonces el 3 de Vasto te trae buenas noticias. Estás a punto de entrar en una etapa en donde tu potencial y productividad y logro es muy favorable. Mantén tus ojos abiertos para nuevas oportunidades laborales y tu mente abierta a nuevas posibilidades. Las recompensas que te traerán estas solo llegarán al final. Deberás de ser paciente y quedarte para poder disfrutarlas. También busca a los nuevos aliados, ya que este nuevo emprendimiento será más exitoso si consigues hacer buenas asociaciones. Quiero ofrecer una disculpa si algo un poquito ronca y me oyen rara. Soy yo, soy Gaby Gaviota. Pero prosigamos. El trabajo que se te viene supone un desafío intelectual y mental. Para poder tener éxito, debes ser capaz de pensar creativamente o inventar un cambio hacia adelante. Siempre adelante. Mira bien, las tres varas están bien plantadas. Lo que quiere decir que todo refleja tu compromiso con los planes futuros. Puedes ver todo lo que tienes por delante y sé consciente de los retos y oportunidades que se te presentan inminentemente. Tu confianza y voluntad y tesón para mantener los objetivos y deseos es una pieza fundamental ahora, ya que todo paso dado en ese sentido será para acrecentar tu desarrollo. Este paso es muy significativo a todo cambio. Produce ansiedad y temor. Pero tú al ver a lo lejos, tienes calculado esa variable. Sabes que el cambio ya está y te anticiparás a todo. En conclusión, tanto tomas el control sobre las cosas como a ti mismo, a ti misma. Te conviertes en un visionario o visionaria y eres capaz de soñar más allá de cualquier limitación que tengas en estos momentos. ¡Bye, bye! Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias. Gracias.